Para empezar, me gustaría preguntarles sobre tus comienzos en el arte. ¿Cómo ha llegado en este campo artístico? ¿Cómo ha empezado a hacer arte? ¿Cómo ha empezado a se interesar por el arte? Cuando yo tenía 14 años, había terminado en Mendoza la escuela primaria. Después me fui a vivir con mi madre y mis hermanos a Buenos Aires y al mismo tiempo que mi mamá me ponía en alguna fábrica como aprendiz, buscaba cuál podía ser la... Y por casualidad vio un cartel que decía Escuela de Villasarte y se acordó que una maestra de la escuela primaria le había dicho que me orientara hacia el dibujo, que tenía cualidades en la escuela primaria para él. Y fue así que pasé el examen de ingreso para la escuela preparatoria e hice los tres años y después dos años de academia. Y fue ahí que se me puso a mí de evidencia que era eso lo que yo quería hacer y lo que me gustaba hacer. Y bueno, ¿cómo era, se podría un poco describir al ambiente cultural en este momento en Buenos Aires? ¿Cuáles eran las referencias artísticas? Yo creo que estaba en el momento fin de los 40 y la emergencia del MADI, ¿no? De los movimientos de arte concreto en Argentina. Lo primero fue el arte concreto Invención y después los MADI se separaron un poco después. Pero el grupo era arte concreto Invención con Maldonado, Ardenky, Lilia Plá y otros artistas. Y nosotros como curiosos que éramos, aunque fuéramos adolescentes íbamos a ver esa exposición. Y al mismo tiempo que estábamos interesados también en lo que hacían los artistas argentinos, conocidos como Antonio Berni, Spilimbergo, Uruchúa, que eran el equivalente de los artistas muralistas mexicanos en Buenos Aires. Solamente que ellos no tenían murales para hacer, pero tenían una orientación política progresista. Todos ellos eran más o menos de izquierda y en sus trabajos denunciaban la explotación del hombre por el hombre, la situación social y también en forma alegórica pintaban lo que podía ser una vida mejor para la gente en general y los obreros en particular. Y se reclamaban también de una oposición progresista de izquierda. Y los otros también. Entonces esas dos cosas me quedaron siempre porque lo de arte concreto decían que sin necesidad de pasar por la imagen, podía, con forma simple y colores puros, crear una relación con la gente. Y además estaba en uno de los profesores que teníamos en modelado era Lucio Fontana, que en ese momento lanzó con los alumnos el manifiesto blanco. que yo podía haber firmado, pero me pareció que era, aunque yo era muy joven, me parecía comparado, hablando con mis amigos, los otros que firmaron, porque Fontana no firmó ese manifiesto. Lo hizo firmar por los alumnos, que eran todos mis amigos de clase, de que los veía todas las noches. Entonces llegamos a firmar un manifiesto sobre ideas que eran las ideas de Fontana, de espacialismo, esto, lo otro muy interesante. Y a mí me parecía extraño que no fuera él que lo firmara, si él lo firmaba con los alumnos más o menos, pero no sé por qué. Quiso que fueran los firmantes únicamente los alumnos, pero siempre figura como el manifiesto blanco de Fontana de esa época. Bueno, en relación a esta idea de la recepción de las ideas constructivas o ideas concretas en América Latina, eso es como en Argentina en especial. Bueno, yo creo que habían preocupaciones o habían visiones que eran muy distintas de hacer arte de vanguardia en Europa en los 20, en los años 10. Yo creo que tú mencionabas ahora el carácter participatorio y transformador del arte, que bueno, que venía de una traducción más realista o más de engajamiento, pero lo que quería preguntar un poco cómo percibía usted en este momento esta transformación de las ideas constructivas en el ambiente cultural argentino. La idea de la participación, la idea de un arte que la gente podría tomar parte y participar un poco. Sí, eran más bien lo que hicieron los Madim, porque después las esculturas articuladas. Exacto. Un movimiento. Julia Cosi, ¿no? Ardenkin, sobre todo, y algunos otros que tenían ese interés, pero el comienzo era el arte concreto, como te decía antes. Y después, con el tiempo, lo mismo que en París. En París había, en esa época, un salón de Realidad Nouvelle, que se llamaba Realité Nouvelle, que eran todos artistas geométricos derivados de Mondrian, derivados de los constructivistas, pero poco a poco se volvió con una especie de academismo y como muy, un poco repetitivo. Y repetición y epigonismo, ¿no? Porque aparecieron muchos otros artistas, como era un fenómeno de moda trabajar con geometría, aparecieron muchos artistas que luego, cuando apareció el arte informal como moda, se pasaron, la mayoría se pasaron al arte informal. Bueno, y aún en Buenos Aires, ¿cómo eran las informaciones que llegaban de fuera? ¿Qué tipo de información artística les impactaba? ¿Cómo llegaba esta información? ¿Era por los maestros o las revistas? ¿Cómo era un poco, se daba la relación con el ambiente externo? Bueno, nosotros como jóvenes artistas, estudiantes, en esa época, cuando yo era adolescente, y un poco después cuando yo volvía a la escuela de Bellas Artes en los años 50, eran informaciones muy fraccionadas, algunas revistas que aparecían, algunos pequeños libros que se hacían en la universidad, fotocopiados, de Kandinsky o de Mondrián, que nosotros lo leíamos con mucho interés. y después, sobre todo, para nosotros fue como una puerta que se abría a la exposición de Basarel y del Museo de Bellas Artes en Buenos Aires. porque era una presencia muy fuerte, con los cuadros blancos y negros sobre todo. Y hacían de una manera olvidar un poco el académismo geométrico, porque era como una cosa completamente diferente y nueva. Para mí, particularmente, como base, eran todo lo que yo había podido leer o aprender, te digo, con los textos de El Bajaus, Mojolinagui, Álvarez, y todos los artistas de esa época, a lo cual se sumaba un artista mucho más joven como Basarelli, que en esa época era muy joven. ¿Pero en qué sentido su trabajo le parecía en el momento en que su trabajo tenía como una energía nueva? ¿Cuáles eran las cuestiones que te parecían en ese momento importantes en su trabajo, en el trabajo de Basarelli? Bueno, lo que te decía antes, como unas ventanas que se abrían, como unas nuevas perspectivas. Reproducciones de Mondrianas que habíamos visto, reproducciones de otros artistas, y de repente los cuadros reales de Basarelli. Porque nosotros podíamos haber estado previendo, presintiendo, con los pocos elementos que había en Buenos Aires, o con algunas informaciones que daba un profesor de arte visual que teníamos en la academia, teoría del color, teoría de la buena forma, la gestalt teoría que le llamaba. Todo eso como base, y la presencia de esos cuadros, como decía antes, blanco y negro de Basarelli, creaban una base mucho más precisa para la reflexión, para pensar. Cosas que hacíamos más o menos en común con otros estudiantes. Era un pequeño grupo que nos reuníamos los sábados para pensar y ver. Y fue así que decidimos viajar a París para ver. Bueno, esa era mi próxima pregunta. ¿Cómo se dio su transferencia a París en este momento del viaje? ¿Cuáles eran sus planes? ¿Era para quedar más tiempo? ¿Era tener una beca? ¿Cómo ha sido esto? Como decía antes, las informaciones eran muy parciales y nosotros decíamos, bueno, vamos a tratar, lo mejor sería ir a ver. Porque París era considerado en ese momento el centro por las artes plásticas más importante. Con todas las escuelas que habían sucedido, los impresionistas, cubistas, surrealistas, etc. Y yo me presenté a una beca del gobierno francés y me la otorgaron. Una beca por ocho meses. Y el hecho es que yo pudiera venir, mis amigos buscaron apoyo, juntaron dinero, hicieron lo que pudieron para pagar el boleto en el barco y venir ellos también como sobrino. Luego García Ross y Demarco y otros muy llanos. Y después, este... Seguimos, porque vivían todos en el mismo hotel, seguíamos la misma... Lo mismo que hacíamos en Buenos Aires, de discutir, de ver, de cambiar ideas. Y trabajamos ahí muchísimo todos los días, hasta las tres o cuatro de la mañana, en un pequeño formato, en una piecita de un hotel. Y fue así que... Habíamos visitado a Basarelli dos otras veces y la última vez le dijimos si podía ponernos... Si conocía de jóvenes que podían tener dentro de la misma tendencia que nosotros. Fue así que conocimos... Molnar, que era un húngaro como él, que nos presentó a... A Stein, a Morelé, a Jean-Pierre Basarelli, que era el hijo de Basarelli, y se firmaba luego a Ibarar y otros más. Y nosotros le propusimos hacer un grupo y poco a poco se fue ajustando la idea. Y se ajustó al 100% el día que nosotros conseguimos un local en el Maré, un viejo... Un chiquito, un viejo garaje. Propusimos y lo alquilamos en común y nosotros lo limpiamos, lo arreglamos, lo pintamos. E hicimos la sede de nuestro grupo. Con ese pretexto geográfico, digamos, hicimos el acta de fundación del grupo en el año 60. ¿Se podría hablar un poco del ambiente cultural en general en Francia en este momento, en París? No solo en artes visuales, pero cómo lo percibía en literatura. Había como una movida fuerte de arte, de invención y de experimentación. Y para nosotros, yo visité toda la galería, los museos, y en una semana ya no tenía más necesidad de ir a ver nada. Porque como en todas las ciudades, la mayoría de las galerías exponían lo que estaba a la moda. Y eran muchas cosas mediocres, figurativas o narrativas. Y había, luego se desarrolló, ya estaba la tendencia del arte informal o la extracción lírica, que se llamaba, o tachismo. Y yo creo que el medio está, no había, no había mucha, posiblemente tuvieran cosas en preparación. Un grupo como los letristas que habían tenido una actividad y que venían de los dadaístas o de los... Tenían poca actividad y poca resonancia en el medio también. Los artistas que habían expuesto en Denis René y con Bassarelli y otros sobre el tema del movimiento, se habían retirado de la galería por cuestiones de rivalidad con Bassarelli, tal vez. y tenían una actitud individualista de trabajar por ellos mismos. Era el caso de Agán, Soto, Polvuri y otros artistas que trabajaban con el movimiento. Nosotros en un momento les propusimos a ellos de trabajar un poco en común por no hacer intercambios, por reflexiones, dentro de lo que luego hicimos que fue un movimiento que se llamaba la nueva tendencia. Pero la actitud que prevalecía en ellos, Tinguely, por ejemplo, también, era su trabajo individual. Cada uno tenía su sector. Tinguely, con los imanes, Tinguely y el movimiento con los motores, era una cosa muy interesante. Soto, con la vibración, de ahí no salía. Y integrarse a un grupo de gente que era un poquito más joven que ellos. Lo que sentimos en el intercambio que tuvimos con ellos era como rebajarse. El objetivo de ellos era ser superior a Basarelli. Entonces juntarse con alguien que era menos que ellos para poner en cuestión lo que ellos hacían junto con lo que nosotros hacíamos y reflexionar y todo lo demás, no les convenía. Entonces nosotros seguimos trabajando solos y después dentro de la nueva tendencia con un grupo como el Grupo T de Milano, el Grupo N de Padua y otros grupos de artistas de Alemania y otros lugares como Von Greven y otros más. Y Yugoslavos también. Y con ellos el intercambio era más fácil porque era más o menos al mismo nivel. Un intercambio también con lo del Grupo Cero de Düsseldorf. Y fuera de las artes visuales, ¿había algo que te interesaba en este momento en la literatura, en el cine que se pasaba en París o que hoy mirando en retrospecto te parece que había una relación con su trabajo? Seguramente habían cosas paralelas que se iban desarrollando y que luego aparecieron más fuertes también en la arquitectura y que se desarrollaron más en el 68, aparecieron más en evidencia. Al comienzo de los años 60 la actitud mía y de mis amigos era investir el tiempo que, para mí el tiempo que me daba la beca, que eran ocho meses y luego me la renovaron por seis meses más. Investir ese tiempo en desarrollar las ideas, aunque sea en pequeño formato, pero haciendo cosas y discutiendo y reflexionando y analizando la situación del artista dentro de su medio social y todo lo demás. Y los pocos medios económicos que teníamos, que la beca era mínima. Era centrarlos en el trabajo cotidiano. Además, ir a teatro no estaba dentro de nuestras posibilidades. Al cine, si podíamos ir de tanto en tanto a la Cinemateca o a las películas más bien históricas. Y las otras actividades, como la literatura y esas, son actividades que te piden tiempo. El tiempo que teníamos, más bien era para usarlo haciendo cosas. Leer te lleva mucho tiempo. Después, bueno, la música, sí, la música también. La música concreta, creo que se llamaba, con Pierre Chauffeur. Pierre Chauffeur, Piano Ritz. Piano Ritz, y que tenían el... Poulet. Sí, con ellos tuvimos relaciones. Hicieron una película sobre nuestro grupo, dentro del... y era... Centro de Recherche de la música. Tenía un nombre... Estaba ligado a la televisión. O sea, ellos lo veíamos e hicieron una película sobre nosotros. Nos propusieron cosas. y así dentro de ese ambiente de esas cosas bien bien las relaciones en la relación con la crítica era la crítica la crítica de arte no es una relación que el grave tenía una relación como muy muy crítica en relación a la crítica no había te explico esto en dos aspectos uno es que la creación de los manifestos no estaban siempre yo creo que esa cultura del escrito que es una cosa muy francés además mucho de vanguardia que ustedes mantuvieron muy fuerte en los 60 con los manifestos pero también había una relación de siempre de no sé si de desconfianza pero pero de mucho de cuestionar la el rol de la crítica no debe de la crítica especializada como una voz de autoridad podrían hablar un poco sobre esto si en él el análisis que nosotros hacíamos del funcionamiento del medio artístico era un sencillo decir está el artista que está por lo menos no condenado sino más dirigido a hacer obras de arte que tiene que ser sublime eso le prestaba el rol del artista que veíamos que ensalzaba esa producción y al artista mismo después estaba en la galería de arte que trataba de darle un valor comercial después los directores de museo que trataban de sacralizar ciertas tendencias ciertos artistas y en última instancia el coleccionista que en definitiva con la compra que podía hacer nos decían que le dan un valor comercial pero eso se transformaba como un valor estético entonces más o menos lo que podía decirse que un cuadro que se vende más tiene más valor artístico que un cuadro que no se vende entonces dentro de ese conjunto ellos pues de esa categoría funcionaba individualmente pero en relación los críticos eran bien considerados por la galería porque podían aportar crónicas en las revistas o en los diarios o escribir textos de presentación para los catálogos de las galerías y bueno la galería estaban entre ellas en la rivalidad porque cada una de ellas tenía su grupo de artistas los artistas ellos mismos mismo dentro de una misma galería entraban en competencia por tener la mejor relación con la galería y obtener mejores ventas y mejor promoción y los directores del museo o se plegaban o trataban de imponer sus propios criterios pero en general los museos seguían los fenómenos de moda por ejemplo cuando yo llegué a parís lo primero que hice fui al museo de arte moderno a ver cuadros de montreal y perdón mundial no había ni un solo ni uno solo quiere decir que los museos diciendo esta tendencia no tiene mucha actualidad no pasó y aunque montreal vivió 20 años en parís nunca le compraron un solo cuadro y quiere decir que los museos seguían bastante la selección del mercado del arte bueno y los coleccionistas cada uno invertía su propio dinero con toda toda lógica y creaban sus colecciones según el gusto personal y muchas veces incluido por las tendencias de moda tu trabajo en la época como era ya ya empezaba a ser como los relieves como ha sido un poco el me decías antes que estaba en el principio como muy concentrado en desarrollar desarrollar las ideas no en formato pequeño para que bueno me parece tener una concentración de posibilidades que después después podrían se desarrollar sobre otros medios pero en este bueno entre 60 y un 60 60 hasta el 64 65 como se da este pasaje de las ideas de los de los de la pintura el tema era que más que cuadros eran experiencias en las primeras realizaciones en la superficie crear lo a lo cual podríamos tener acceso con los medios que teníamos podíamos comprar cartón tinta china lo de acuarela pinceles y haciendo cosas que también era una actitud válida cuando llegué a parís fui a ver a un amigo que estaba ahí hacía mucho tiempo y lo encontré durmiendo a las 5 de la tarde con ideas extraordinarias que iba a ser el día que tuviera dinero y en realidad nunca las hizo luego creo que se casó con una mujer que tenía dinero y tampoco hizo gran cosa entonces yo nosotros no tenemos dinero pero podemos comprar cartón podemos comprar una tinta china o un compás y haciendo lo que podíamos concentrar a partir de los medios hacer una relación entre los medios a los cuales nosotros teníamos acceso materialmente y una capacidad de adaptarse a esos medios aunque sean muy pobres para realizar cosas y probando entonces esas pruebas eran relacionadas con el ojo con el ojo del espectador pensamos que era el ojo de todo el mundo y no el ojo del crítico de arte ni el ojo del galerista ni el ojo del director del museo no exclusivamente sino que esas experiencias podían relacionarse con el ojo de todo el mundo y crear una relación a nivel óptico pero que era una relación temporal, real a través de las vibraciones, la secuencia, a través de la visión periférica y focal buscando el movimiento óptico a partir de lo que habíamos estudiado anteriormente como decía antes Montrián, Basarelli y todos los constructivistas etcétera y luego rápidamente ese tipo de experiencia nos fueron llevando a otras cosas y el hecho de haber formado el grupo había una gran emulación entre nosotros y una confrontación permanente del trabajo reuniones que hacíamos cada quince días, cada una semana, cada segundo que hacía que el proceso se iba acelerando de los trabajos de colores por ejemplo que vas a ver en el hito el trabajo que yo realizaba con el... en ese momento el color se usaba muy poco dentro de la tendencia a Basarelli no usaba el color para nada porque era un poco como una... una desviación incorporar el color cuando el trabajo que era así era en blanco y negro que era muy interesante por lo tanto, hice experiencia en color y tomé una gama completa de colores entonces, las permutaciones, los cambios que aparecían nada más que con elementos muy simples de... de... dirigir la surface aparecían una cantidad increíble de permutaciones entonces, eso me fue llevando a ver de qué manera esa cantidad de permutaciones podía visualizarlas en un solo espacio después empecé a fabricar maquinitas y... con el cráneo, pantallas prismáticas y poniendo luces y... en vez de pintar sobre papel, pintar sobre... buscar material que dejara pasar la luz de colores y así... tratando de crear... en un pequeño espacio las permutaciones que... yo sabía que existían esas combinaciones... entonces eso poco a poco me fui llevando a otros temas... unas plaquitas que yo usaba para fraccionar la luz en las cajitas... dije bueno, también es interesante... entonces empecé a hacer pruebas con los móviles... incorporando los elementos exteriores como el aire, la luz, el reflejo... las condiciones del lugar... después se resaltaron los otros temas... del desplazamiento... los espejos curvos... después la... las luces individualmente... relacionadas también con... elementos que al comienzo lo ataban con hilitos... que no... no podíamos comprar motores... y entonces quiere decir... todos esos procesos fueron muy acelerados... y... prácticamente todos esos temas fueron desarrollados en muy pocos años... 59... 60... 61... rápidamente aparecieron cada vez... para mí... caminos de experiencia que me permitían realizar... cosas que luego me dan lugar a pasar a otras... y de esas otras a otras... y después volviendo un poco para atrás... en fin... comparando y realizando... y apareciendo también... la... dentro del espectador... que eran... el... 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 el eslabón... dejado de lado... dentro del medio... artístico... que a un galerista no le interesa... la gente en general... que la gente venga a una guerrilla está bien... pero que venga a los coleccionistas... mucho mejor... y los museos se volvían lugares muy sacralizados... con... normas y principios... y... entonces... el espectador prácticamente no... no estaba tomado en cuenta... y... pretendía un espectador pasivo... dependiente de las consignas que se quedaban... en el medio artístico... o... exigencia... usted quiere apreciar el arte de su tiempo... tiene que aprender... estudiar... escuchar... a... a... lo que dicen los críticos de arte... o... los historiadores de arte... etcétera... etcétera... nosotros tratamos de crear una relación directa... y esa relación directa... fue... pasando por... una incorporación del espectador a... a... más allá que a nivel óptico... con el comportamiento a partir de proposiciones... que nosotros fuimos haciendo... en los diversos grados de... de desarrollo de nuestras experiencias... entonces... el espectador se iba incorporando más... a veces de manera más física... hasta llegar a las últimas cosas que yo hice... en esa época que eran los juegos de encuestas... donde el espectador tenía una participación física... y al mismo tiempo podía hacer una reflexión... con cuestionarios que nosotros... o que yo presentaba en esos juegos... y... prácticamente en todos esos temas... fueron desarrollados rápidamente... en esa misma década de los 60... entre 4 ó 5 años... sí... después continuando... después del 68 también... yo seguí... el... el... bueno... me interesa un poco este pasaje del... del relieve... de esta incorporación del espacio... para... para hacer como espacios más... inmersivos... ¿no? cuando... cuando... dos preguntas... una es la presentación de los juegos... también... el sol instable... me parece una pieza... como muy... punto de virada... también... y... pero... te preguntar cómo... lo... lo presentaba los juegos... y también... un poco hablar de esta pieza... del... el sol instable... y... y también... cómo... bueno... cuál es... que... se podría ser considerado... el primero... ambiente... ¿no? bueno... bueno... las primeras... concretamente... fueron la... lo que desarrollamos... cuando recibimos la invitación... para... la Bienal de París... del 63... creo... fue... el laberinto... que hicimos... en forma colectiva... el grupo... y la mayor parte... estaba constituida por... pequeñas... piezas... células... y el despertador... ya no estaba... enfrente de una experiencia... plana... o de una escultura... donde tenía que dar vueltas... sino... entraba a un espacio... que lo rodeaba... alguna... hay tres... que están expuestas aquí... en... en... ese laberinto... de... tres de las participaciones... mías... tan... que lo firmaba el Grave... como... una obra grupal... sí... en la cual... había... partes... que eran... participaciones... ideas individuales... que se iban sumando... pero... la idea general... de hacer un laberinto... fue discutida... discutida... qué se yo... resuelta en común... la idea... y... podía estar... con aportes individuales... que... estaban en armonía... o relacionados... unos con otros... dentro de ese laberinto... que creo que tenía... como... 20 metros de largo... había... otra experiencia... muy interesante... también... esa Bienal... que era una columna... que habíamos hecho... en una columna... más o menos... de 50 por 50... iba desde el suelo... hasta... hasta el techo... en una parte de... porque... la Bienal... nos dio a nosotros... todo el full de entrada... al grupo... todo el full... muy grande... había obras... muy grandes... y... hice unas columnas... estaban pintadas... de un lado... de negro... otro lado... de blanco... y tenían rueditas... y una puerta... entonces había un conjunto... no sé si... diez o quince... columnas... que estaban puestas ahí... poco a poco... la gente... se da cuenta... del uso... sin que nosotros... le diéramos... ninguna consigna... había una puertita... abrían la puerta... se metían adentro... adentro había unas manijas... cerraban la puerta... había dos agujeritos... y la... la columna caminaba... entonces era un grupo de calunas... que se movían... como si fuera... dentro de un espacio arquitectónico... porque llegaban casi al techo... había el techo... cuando entras de lejos... pensás que eran... columnas de la construcción... como esta que están por acá... pero en realidad era la gente que la... 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 las hacía mover... y funcionaba... funcionaba muy bien... porque después la gente que entraba... como un poco como cabinas... que la gente... podía ser... un gordo... que a ver no entraba... pero... más fraquito... sí... sí... y después la gente... inventaba recorrido... más rápido... menos rápido... se veía una columna... que estaba enfrente... se acercaba... y el día de la inauguración... estaba el ministro de la cultura... Andrés Marroy... en la inauguración... de repente se asustó... porque... vio que una columna... se le venía encima... y no sabía que... que era también... el... el efecto de sorpresa... también intervenía mucho... en nuestras... realizaciones... es decir... hay algo que parece que es... que es lo que es... pero si se pone en movimiento... pasa... algo... un cambio... que... el efecto de sorpresa... también entraba... dentro de los... mecanismos... para... asociar al espectador... a las... a las experiencias... y después había una gran esfera... de Morelés... un gran mural mío móvil... a la entrada... de Sobrino... también una gran columna... y... empezaron a llamar... penetrable... estaba dentro de la... de esa bienal... dentro de... de ese laberinto... la idea... todo... 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 y le sigue la gente... en el... una de las células... que está reproducida... acá en el hito... que son placas colgadas... en este caso... son placas... espejos... tiene espejos también... porque el espacio... era muy chiquito... el espejo en las paredes... para agrandar el espacio... la gente entra... está rodeada... de... de... de un tema... están las imágenes... que se mueven... fraccionadas... las placas... en este caso no... porque son placas de plástico... pero en aquella época... eran plasticas de metal... se chocaban... hacían ruido... están suspendidas... es decir... tenían todo... todo... lo... lo que más tarde... llamó... le llamaron... algunos críticos... penetrables... la idea nuestra... era que... simplemente... lo que decías... también ahora... le llaman... inversiva... también dentro de esa... tendencia... estaban los artistas... del Grupo T de Milán... del Grupo N... de Padua... que hicieron experiencias... también... nosotros... le llamábamos... ambientaciones... había cosas... que pasaban... dentro de un espacio... y el espectador... entraba... ambientaciones... le llamaban... 10 minutos... ahora... para hablar un poco... de esta exposición... que tenemos hoy... en la galería... específicamente... en la cual... se presentan... dos seres... que son... la... y la... extorsión... y yo... quería empezar... hablando... sobre las pinturas... que me interesan mucho... porque creo que... tiene mucho... mucho... este aspecto... de una... evocación... ambiental... no es como... como... se crearan... ambientes... trasladados... o... traducidos... para... 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 dos dimensiones... para el espacio pictórico... ¿no? podría hablar un poco... del proceso... de estas pinturas... de dónde viene... yo creo que... que... vos trabajas mucho... con... con un continuo... ¿no? seres e intereses... que... que... pueden estar por décadas... en su trabajo... que se despliegan... en seres... que se despliegan... en seres... donde... ubicarías... las... 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 en esta... ecología... de su obra... pues yo puedo decir... que a lo mejor... que es como... un... un lujo... para mí... poder... experimentar... en permanencia... mismo... cayendo en contradicción... con cosas... que... yo he hecho antes... pero... no estará 100% ligado a una imagen de marca. En el caso mío, considero que no soy un artista monotemático, un artista que es un montón temático, encuentra una astucia, un tema, algo que le interese y lo desarrolla durante muchísimos años haciendo pequeñas variaciones. En el caso mío, por eso te digo, como es loco poder variar y si se me ocurre algo o algo que veo, me interese y lo tragico en un papel, con un lápiz, luego se va desarrollando y van apareciendo cosas. Y me digo, ¿por qué no? Tal vez, si lo desarrollo, ¿qué es lo que pasa? Lo voy haciendo y luego, mismo si te digo, como te decía recién, si está en contradicción con algunos principios, entre comillas, que yo podría tener, lo desarrollo para ver qué es lo que dan. En este caso de las alquimias que están acá presentes, hace muchos años que empecé con pequeñas observaciones de cosas que veía en algunos lugares y se fueron desarrollando y que en ese momento yo le puse el título de alquimia para diferenciar la de otra serie que hacía en ese momento, se llamaba Modulaciones. y la satisfacción que yo pueda tener es que en ese proceso llegan a tomar forma poco a poco y llegan a materializarse en cuadros como de esta naturaleza que tienen una presencia visual en los cuales yo puedo también abstenerme de hacer un juicio como en las otras cosas y los puedo dejar a la libre visión de los que lo miran o interpretación que pueden hacer los que lo ven, este tipo de cuadros. Y en el trabajo mío en general, todo lo que yo yo tiene un pendiente, quiere decir que yo puedo retomar en cualquier momento cosas que ya he hecho antes y desarrollarlas o continuarlas o variarlas. Por eso las torsiones que están acá, estas tres esculturas forman. Tienen su origen también en cuadros que yo había hecho que se llamaban Volumen Virtual en pintura con los catorce colores. Entonces a veces de pintura puede pasar al volumen y después del volumen pasar a otra cosa según los cambios. Y justamente el título de esa pintura que le ponía Volumen Virtual en mi hijo Juancito, Juan, el que hizo la realidad virtual, él dice que había descubierto que habían como 30 títulos en mis obras donde la palabra virtual aparecía desde hace mucho tiempo. ¿Es la primera vez que la utilizas? Porque no existía, antes existía en preparación. ¿Holograma? Bueno, sí puede decir, sí lo lograba y la realidad virtual se fue desarrollando con todas estas nuevas técnicas y recién hace apenas un año que se puso en venta en el comercio los cascos, todo eso para que la gente lo pudiera usar. En realidad desde mi punto de vista es un útil como cualquier otro, como el video. Solamente que se le pone el título por la técnica, arte video en realidad no es lo mismo que decir arte de la acuarela. Con el video puedes hacer obras abstractas como las que se hicieron en la época de los constructivistas. Puedes hacer paisajes, puedes hacer intervención de gente, puedes hacer una denuncia, puedes hacer obras de carácter político, o horas intimistas, porque no olvido, puedes hacer de todo. Y con estas técnicas seguramente se puede hacer toda clase de cosas, según sea el que las use, cómo puede desarrollarse. Para mí es una experiencia muy interesante, teniendo a Juancito Juan, que a lo mejor lo vas a conocer si viene luego, que es en su trabajo personal como artista, domina todas las nuevas técnicas y esta inmediatamente la dominó para hacer sus trabajos personales y me propuse hacer algunas experiencias con el tema de las alquimias. Que él veía que se prestaban a... que invadieran el espacio. Fue como una re-espacialización de las pinturas. Hicimos una serie y de esa serie elegimos, no sé cuántas, 7, 8, 9, para presentar e ir viendo la reacción de la gente y viendo lo que pasa y después, como es algo nuevo, ni siquiera se puede saber si se vende y si se vende de qué manera. Era lo mismo que cuando se inició el arte video. El arte video no lo llevaba a tener forma, eran cosas filmadas y se proyectaban, ¿no? Y luego poco a poco fue tomando forma. Una última cuestión, para terminar, la idea de la participación del espectador, ¿no? La idea de la transformación del espectador por la obra de arte, me parece que es como una idea muy importante en toda su obra, en todo tu pensamiento, ¿no? Yo quería te pedir para un poco actualizarla, mirar su mirada de hoy, de esta cuestión en su trabajo. La participación, la importancia del espectador, la importancia de la emancipación del espectador por medio de su obra. ¿Cómo percibes esta cuestión hoy? Yo pienso que para mí ese es el tema central, puede tener muchas variaciones, esa solicitación de participación o esa propuesta para una participación de diferentes grados. En resumen, yo te puedo decir que como finalidad de todo mi trabajo, podría ser que un espectador que entre al Instituto Tomiotaque, Quito, con un cierto grado de optimismo, que al recorrer toda la exposición, si ese mismo espectador sale con un optimismo aumentado, con un grado más alto, el trabajo mío de todas estas décadas le cumplí una finalidad. que es poder de una manera amistosa o sencilla o directa, es crear una, hacer una complicidad con la gente que visita, y que esa complicidad lleve a que el espectador se sienta bien, no disminuido, y al mismo tiempo integrado y al mismo tiempo olvidándose de lo que está ahí o del nombre del autor o del artista, si querés. Y que tiene un momento, un momento de relación vivido, lo hace sentir bien y que su grado de optimismo aumenta. Porque con ese grado de optimismo, si es solicitado de diversas maneras, en diversas cosas, puede ayudarle a modificaciones necesarias en su vida, ya sea profesional, familiar, de amistades, y su vida social también, y pensar también en lo que esta sociedad puede cambiar tal vez con su participación. Optimismo siempre.